¡Suscríbete! ¿Y por qué ha gustado? ¿Y la saca no cae en el río? Sí, sí. ¿Caen el río? ¿Y qué distancia tiene esto? La tributaria es que le entran aquí. ¿Le caen? ¡Sí, Danilo! ¡Bien, bien, bien! ¡Mira, Danilo, papi! ¡Wow! ¡Eso, presidente! ¡Aplausos! ¡Vente, Tazanga, por favor! ¡That's time! ¡Para que no hay un gran número nữa! ¡Oscríbete! ¡No hay un gran número! ¡LaRígela! ¡Danilo! ¡Ağğğğğğğğğğğğğyo! ¡eseniden dinĺoz! ¡Gracias!